La creatividad es darte el lujo de poder pensar en grande con disciplina. La creatividad significa para mí tener el poder de poder implementar cualquier idea y hacerla una idea y transformarla en una idea útil. La creatividad es lo que me permitió pensar fuera de la caja y utilizar la tecnología que tenía en las manos para poder cambiar la vida de las personas. Los futuros campeones serán los creadores. La creatividad es crear algo que a ti te cueste, hacerlo más fácil y que puedas ser un poco más loco. La creatividad es el primer paso para cambiar las cosas. La creatividad es no pensar en los límites. ¿Qué quieres crear?